Con 23 países invitados y más de 70 artistas en la colonia Morelos del municipio de Mixquiaguala de Juárez Hidalgo, para el mes de noviembre se llevará a cabo el quinto encuentro internacional de muralismo, teniendo como país invitado a Argentina. Este proyecto que encabeza el profesor Corona Bruno, por medio de la fortaleza, con 50 vecinos de la comunidad y con el movimiento internacional de muralistas Italo Grassi, el cual tiene su sede en Argentina, entre los países que formarán parte de este encuentro, destacan Bolivia, Brasil, el Congo, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Escocia, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Mozambique, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Panamá, República Dominicana, Argentina y México, con un número considerable de artistas hidalguenses. Te presentamos a las mujeres y hombres, artistas que estarán dando presencia al quinto encuentro internacional de muralismo, un evento que ya es toda una tradición en la colonia Morelos, la galería Asilo Abierto más grande del Valle del Mezquital y de Hidalgo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.